En esta tarea de apoyar a mi esposo, estamos a punto de decirles adiós. Él ya ha anunciado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta, va a estar tranquilo. Y pues yo tengo que continuar, tenemos un hijo chico, hay todavía que apoyarlo mucho y seguir la vida, así es. Los ciclos se cierran, comienzan otros, continúan otros, como el de la maternidad. Y en este cierre preparado y reflexivo, me abocé a escribir, a dejar un tipo de testimonio sobre qué estuve y estoy pensando desde este inicio en 2018 a la fecha. Y ese libro, más bien, esas reflexiones se han convertido en libro. Y he dado el nombre de Feminismo Silencioso a este. Estará muy pronto en librerías. Y con este busco o pretendo compartir una experiencia reflexiva en torno al yo, a ese yo que somos, a nosotros, es decir, lo colectivo, al aquí, este momento presente y al ahora, este sitio, aquí y ahora. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece este compartir de reflexiones? Y producto de una autointervista, podría ser, tal vez de unas ganas de responderme cuestiones no del todo comprendidas. Y un cierre, un epílogo de un ciclo que yo también termino. Pues se los dejo. Pronto van a salir más de este libro, editado por Planeta. Y me gustaría mucho que lo lean. No es para mujeres nada más. Es para hombres y mujeres, jóvenes, grandes, muy grandes. Todos son grandes, por cierto, todas son grandes. Ahí les dejo. Gracias. Gracias.